Qué vietecito más bueno, ¿eh? ¡Poder, chavales! ¡Sulísimo, eh! Y ya hay a Z. Y los ojos los cerramos. ¡Así, esa, esa! ¡Esa joda ahí! Es la primera vez con Casayo, ¿verdad? Sí, sí. Hay que tirar dos fotos muy difíciles, vamos. La leche que es junto con el agua. Vale, pero yo creo que... ¡Súper bien! ¿Y a ti queríamos verla? ¡Ah, bien, bien, bien! Es que era súper lento, era súper lento, pero hay que mirarla. Es que... ¡Ah! ¡A vosotros dos! ¡Hostia, qué guay!